De esta manera va a ayudar muchísimo a la familia en general para que podríamos evitar embarazos precoz con los chicos. Podríamos evitar que los jóvenes no vayan a dejar sus estudios por tomar una responsabilidad que todavía ellos no están aptos para esto. Entonces, ¿quién más que la familia? Es la base fundamental. Es ese piso donde los chicos tienen que orientarse o conocer, tener ese conocimiento de lo que es la sexualidad, porque estamos confundidos con este tema. La sexualidad no es una relación sexual, la sexualidad es la característica que nos identifica de ser hombre o de ser mujer. Entonces, por esa razón, para hablar con los hijos de este tema, que es importante, es desde temprana edad. Cuando empezamos desde temprana edad y de acuerdo al lenguaje que ellos tienen, de acuerdo a su edad, pues yo creo que sí vamos a tener esa comunicación correcta y ese conocimiento exacto para ellos. Por eso es importantísimo que los padres también traten de mantener este conocimiento, porque en el primer momento que el niño le pregunte algo, no saber qué decir, pues también tenemos que prepararnos para ello. Tener esa capacidad y ese conocimiento para poder enseñar a nuestros hijos de una manera adecuada sin confundir su estado emocional o su estado conductual. ¿Cuál es el momento? Yo escucho padres, escucho padres que yo no sé, no sé cuál es el momento, cómo hablar con ellos, cómo entablar una conversación en la mesa con ellos, porque los chicos ahorita lo quieren saber todo. Lo que pasa es que el niño desde que nace ya nace, somos seres sexuados, desde que nace el niño empieza a tocarse sus órganos vitales, y entonces muchas veces la mamá le da su manito y le castiga y le dice, no, que eso no se hace porque eso es malo. Entonces no, nosotros tenemos que respetar que el niño está descubriendo su cuerpo, reconociendo su cuerpo, sabiendo, explorándolo, ¿sí? Entonces desde allí ya empieza la enseñanza, la orientación hacia el niño. ¿Qué sucede cuando el niño empezamos a decirle, por ejemplo, tenemos que enseñarle ya de tres años en adelante el niño ya comprende, por eso es que en los jardines se habla. O sea, el niño llega a la casa y la mamá le dice, a ver mi hijita, venga para lavarle, le pone el nombre a su vagina. Y la niña le dice, no mamá, no mamá, esto se llama vagina, porque tenemos que desde el hogar, debe de nacer este conocimiento. El niño no se le dice el pene, sino que se le pone el palito, la palomita, y en fin, etc. Entonces, estas cosas nosotros tenemos desde allí, esa educación sexual, enseñarle al niño los nombres adecuados. Para de esta manera cuando el niño empieza a hacer las preguntas, porque el niño llega a una cierta edad que dice, ¿y por qué? ¿Y por dónde? ¿Y por qué? Entonces allí vienen las preguntas y el niño empieza a decir, por ejemplo, mamita, ¿por dónde nací? Y entonces la mamá le dice, viendo la cigüeña, o naciste por todos lados, o sea, tenemos que decirle de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un niño de tres años, cinco años, que pregunte, ¿y por dónde nací yo? Vamos a decirle que nació por la barriga. Pero ya un adolescente o una niña más grande, que ya entiende, ya hay que decirle la verdad, que nació por la vagina. O sea, no tenemos que irle, pequeños quizás no entiendan bien, por eso es que tenemos, como dijo usted al principio, hay que tener la intuición para poder enseñar al niño, para que de esta forma no vaya a tomar las cosas ni tampoco nosotros. Hay veces que nuestros hijos nos van a hacer preguntas y se nos va a hacer difícil responder. Entonces, pero tampoco tenemos que dejar al niño con la duda, sino que decirle, déjame el niño, mi hijo, más luego, déjame, me voy a preparar bien para tu respuesta, para que el niño tenga esa seguridad de una respuesta adecuada. Porque si nosotros no le damos una respuesta adecuada, los de afuera se la van a decir y de una forma distorsionada. Las redes sociales le dan una información inadecuada, donde vamos a tener chicos con alteraciones adelantadas y todo ello, y por eso vemos muchos embarazos precoces en todos los lugares, no solamente en los colegios, pero en todos los lugares vemos adolescentes que están tomando responsabilidad muy temprano, que todavía no están en capacidad para esto. Usted nombró algo muy importantísimo, las redes sociales. Ha sido el peor error de la vida dejarlos a los chicos libres que naveguen en Internet. Yo sé que es muy útil, demasiado útil, porque nosotros lo utilizamos, son herramientas útiles para el trabajo, exactamente. Pero los niños la utilizan para ver pornografía infantil. Para eso. Yo me doy cuenta, a mí me envían cosas a veces que me quedo pum, no sé tapadita, pero sí me gusta cuidarme. Yo soy una persona bastante directa, concisa, pero sé a dónde voy. Sé a dónde voy. ¿Con quién puedo entrar en una conversación muy seria? Pero los chicos, los chicos, nosotros somos los culpables, los padres. Los padres, porque no hemos guiado a nuestros hijos, no le hemos controlado el tiempo para andar en Internet. Pero si mandan imágenes horrorosas, mandan imágenes, Dios mío, de parejas teniendo sexo. Y los chicos desde allí le va abriendo la mente. Pero su inocencia desaparece. Ya la inocencia desaparece. Ya no hay esa inocencia anteriormente, mi querida doctora, que nosotros no sabíamos ni cómo cuando nos íbamos a menstruar por primera vez. ¿Verdad? Pero ya no. Ahora, los chicos ya ven más que uno. Entonces, ese ha sido el peor error de la vida de los padres y de familia. Quiero que la gente lo comparta acá, lo comparta llamándonos por teléfono al 2441-788 o al 2441-660. Quiero que compartan este tema porque otra vez me lo volvieron a decir, licenciada, tenemos que entrar de este tema otra vez más porque es importante para nosotros los padres. Entonces, estamos trabajando con estos temas, estos temas de sexualidad para toda la comunidad. para que aprovechen este espacio para de pronto capacitarse o experimentarse un poquito más. Que nunca es tarde a aprender, ¿verdad? Sí. Nunca es tarde a aprender. Entonces, vamos. Vamos, vamos a que no sean nuestros hijos nos bien, sino que nosotros los padres poderlos guiar a ellos, mi querida doctora. Y de esa manera podemos nosotros de pronto tener un aliciente, colaborar con nuestros hijos y mi querida doctora. Sobre todo es importante esta educación dentro del hogar, Nachita, porque desde temprana edad, ¿por qué le digo? Porque de esta forma también evitaríamos muchos abusos sexuales infantiles en los niños. Y, ¿por qué no? También en adolescentes. En una investigación dice que los chicos que han tenido padres que le han orientado en lo que es la educación sexual, son chicos que se han mantenido a no tener relaciones sexuales tempranas, sino que han llevado una vida adecuada. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto nace también del hogar. La formación. Esta formación, esta orientación, esta guía, nace del hogar. Entonces, si vemos que dentro del hogar la mamá y el papá le enseñan que su cuerpo es sagrado, que nadie tiene que tocar lo que es de él, que solo la mamá tiene derecho de tocar su cuerpo. Entonces, el niño va a tener esa confianza y esa seguridad que si alguien quiere atreverse, ellos van a comunicarle a sus padres. Que si alguien les quiere hacer daño, ellos van a hablar con sus padres, no van a tener miedo. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa confianza y han tenido esa guía anterior. Es la que provoca una prevención, prevención a un abuso, prevención a un embarazo en ciertas edades de los chicos.